¿Cuánto tiempo debe esperar una mujer para irse a la cama con un hombre? Te voy a decir cuánto tiempo tú tienes que esperar. Hasta que tú sepas que no hay gato encerrado. Y tú vas a decir, ¿qué es eso? Te voy a dar un ejemplo. Digamos que tu pretendiente te llama todas las noches a las 10 y media para decirte buenas noches. Y de repente, una noche, no te llama. Y tú dices, ¿qué pasó? Algo malo le debe haber sucedido. Sí, porque así somos las mujeres. Al otro día, el hombre te llama y te dice, oh, fue que yo me quedé dormido. Y tú dices, sin embargo, dentro de ti, tú bien sabes que ahí hay gato encerrado. Y mi consejo es este. Que si tú no quieres que un hombre te parte el corazón y se desaparezca, no te metas bajo las sábanas con nadie. Hasta que tú no puedas confiar en la fidelidad de ese hombre. Hasta que no confíes en las intenciones. Amiga, no te metas con nadie en la cama. Hasta que tú estés segura que no hay gato encerrado. ¡Gracias! ¡Gracias!